¡Hola! Estamos en el Hotel Río Cero. Yo soy Lucía y yo Paula y hoy vamos a hacer un vlog. Bueno, estamos en Junta de Castilla y León porque estamos en el Hotel Spa. Bueno, como ya os habíamos dicho antes, ahora nos vamos a otro sitio que es... ¡Rrrrr! Nos va a hacer nuestra madre. ¿A dónde vamos ahora, mamá? A Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela. Que vamos a estar seis horas en el coche, que va a ser mucho tiempo. Bueno, después de estar un día en Santiago de Compostela, volveremos aquí otra vez. Seis horas más. ¡Ay, qué lindo por Dios! Pero no a este hotel, sino a otro que está un poco más allá, que es un poco más mani-mandi. Sí. Pero bueno, ahora mi padre se ha ido al hotel con mis abuelos porque ahora vamos a bajar las maletas para irnos. ¿No, Paula? Claro que sí. Estamos súper contentas. Estamos a punto de ir a la piscina. Pero el hotel estaba cerrado. Bueno, no es que esté cerrado la piscina, sino... Estabía clase de bebés con madres. Entonces, la piscina abría muy tarde y como son seis horas, es mucho tiempo. Nosotros no teníamos que ir. Y es mucho tiempo, desde la piscina podemos ir. Pero el sábado y el domingo iremos a la piscina. Aquí podemos ver una iglesia súper grande, que es súper bonita. Es súper, súper bonito todo. Lo tenéis, tenéis que venir aquí, aunque es mucho tiempo. Yo, cuando estaba tras el tono, estaba súper, 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 súper apretujada, con las maletas y todo. Bueno, por hacer un poco de tiempo, volvemos a decir un chiste. ¿No, Paula? Es claro que sí. Es todo un español y un inglés. Entonces, el inglés sí que le habla. ¿Y qué dice el inglés baila? ¡Help! ¡Help! Dice help, que en inglés es ayuda. Entonces, ¿qué dice el español? ¡Hel no tengo, pero yo puse! Me gusta, pero yo puse. Otro. Estaba un chino y un español. Y le dice el español al chino. ¡Hola! Y dice el chino. ¡Las trozo y te la entran! Da mucha gracia, porque el chino le decía hola. Y entonces el español le entendió la hora. ¿No, Paula? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, otro. Bueno, este era de Jaimito. Jaimito se subió al árbol y le dice a la madre de Jaimito a Jaimito. ¡Jaimito, baja del árbol! Y Jaimito no baja. Llega la policía y le dice a la policía a Jaimito. ¡Jaimito, baja del árbol! Y Jaimito no quiere bajar. Llegan los bomberos y le dicen a Jaimito. ¡Jaimito, baja del árbol! Y Jaimito no quiere bajar. Y por ahí pasaba un cura tranquilamente y lo ve y hace el cura. Y pregunta... Y entonces, y Jaimito baja el árbol. Y le pregunta a los policías y los hombres de Jaimito. Jaimito, para que ha bajado del árbol. Y le dice a Jaimito. ¿Por qué habéis hecho el cura? Si no bajáis este mazo, lo pilláis y está su árbol. Baja Jaimito porque si no... ... lo pilláis. Y seguro que ya conocéis estos chistes de Jaimito, pero hay muchos más. Bueno, otro. Estaba... Bueno, estaba un... ¿Un español? No, estaba Jaimito en la clase de inglés. Bueno, no, en la clase de español. Este lo explico yo. Vale, va. Había una vieja de Jaimito que estaba en la clase... ¿De español? ¿De español? Y le había visto el profesor. A un compañero. A un compañero. ¿De una palabra? Y una palabra con la O. ¿Qué dijo? Pelota. Y le preguntó a Jaimito. A Jaimito. Y le preguntó a Jaimito. Jaimito, dé una palabra con muchachos. ¡Gol! Bueno. A la otra. A la otra. No, no, no. Y cortamos porque después vamos a seguir.